¡Suscríbete al canal! Lo siento. Se llamaba Rodolfo. Nos íbamos a casar. Estábamos muy enamorados. Según lo que me dice César Moretti. Rodolfo era el hijo de él. Pero yo no me acuerdo de nada. ¿Ves? Y allí está nuestra conexión. Porque a los dos nos pasaron cosas terribles. Vos perdiste a tu novio que seguramente amabas y te amabas y yo perdí a mi mujer. Y ese es nuestro punto de encuentro. Allí es donde estamos unidos. Están ahí. Yo sé que no se fueron. No lo veo, pero yo sé que están ahí. Están ahí. Pero ¿dónde, señor? Tiene que haber un lugar donde la cámara no vea. No es dónde, sino por qué lo está escondiendo. ¿Por qué? Eh... Yo no sé si es eso lo que nos une. Lo que sí sé es lo que me pasa con vos. Yo soy un tipo grande. Tengo la vida hecha. Tania. Por recién estás empezando. Sí, Martín, pero por eso yo no... Yo no puedo evitar sentir lo que siento. Pero es que no conoces nada de mí. No conoces mi historia, no conoces mi vida. Prácticamente no sabés quién soy. Pero quiero hacerlo. Quiero conocer tu vida. Quiero descubrirme a mí, al lado tuyo. Quiero conocerte, Martín. Atendé, por favor. Sí. ¿No te escondas? No te olvides que estoy disfrutando de esta gran velada amorosa, ¿sí? Sí, claro. Es una pena que no pueda escucharlo, pero no importa. Ya me lo vas a contar vos y con lujo de detalles. Ahora disimula. Y Tania, busca la cámara. Te quiero ver. Ok. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Era amor a ti. Quería saber si mañana voy a ir a trabajar. Claro. Diego, Diego, no. No, no podemos seguirnos viendo. Es una locura que yo llegué en medio de la noche y te encuentre así en mi cocina. No, no va a volver a pasar. Igual la ergo de todo esto que me pone contento. No, no, que no puede haber nada de todo esto que te ponga contento. Sí, sí, que vuelvas a tu casa, que vuelvas a dormir acá, que vuelvas sola, con nadie que no sea yo. Es absurdo lo que decís. Y algo de esto tiene lógica. Que no nos veamos más. Eso es lo lógico. Y a la vez es absurdo, ¿no te parece? Es absurdo que pienses que yo puedo llegar a mi casa con alguien. ¿Por qué? Porque si hoy te vi hablando con Moretti. Ay, Diego, por favor, cállate. No, no, no tengo derecho a reclamarte nada. No te puedo decir nada, pero me pones celoso. Me pones celoso verte cerca de él, verte cerca de cualquier tipo. A veces no sé qué clase de mujer pensás que soy. Nada que me ponen en el cielo, me ponen en el infierno a la vez. Perdóname. Perdóname, no, no, no. No voy a volver a pasar. Amor, ya estoy bañadita. ¿Qué más? Yo me tengo que ir. Mami. Hola. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Vos? Bien, bien, pero... ¿Sabés qué pasó? ¿Que se fue Diego? No, si no lo sabés vos. Emma, recuerda el trato que teníamos de no traer hombres a la casa. No, no, mamá, ese no era el trato. El trato era no hacer el amor en casa, no de los hombres. Además, yo estaba pensando, mami, ¿por qué no te buscás un tipo vos y cambiamos las reglas? Lo más fácil. Tomáte un té, Elena. Te va a ser bien. Gracias. La verdad que... no sé por cuánto solo le pasó. Yo siempre desconfié a este hombre, pero nunca me imaginé que iba a ponerse así, tan violento. Este tipo no es solamente violento. Yo conozco a la de su clase. Lo importante es que ahora estás... a salvo. Así que tranquila. En realidad, la sacaste muy barata. Sí, pues llegaste vos. Si no, no sé qué hubiera pasado conmigo. Estos tipos se merecen lo peor. Por eso... me aseguré de que no vuelva. Me ha un poquito impresionado cuando lo agarraste, sí. Es el único idioma que entiende. Lo importante acá es tu seguridad ante todo. Gracias. En serio, gracias. ¿Estás sola? Sí. Pero estaba pensando que es mejor lo de la salida, lo dejamos para otro día. Porque estoy así un poco nerviosa. El estrés que pasé y todo esto, pero la verdad, no sé, no, no, no me da para salir. No te enojas, ¿no? No. No. Al contrario. Bueno, te abro, te acompaño, Teresa. Conozco el camino. Bueno. Chao. Chao. ¿No querés tomar un café, algo? No. No, no, muchas gracias. Se me hizo un poco tarde y... prefiero irme. Te lo dejamos para otro día, ¿sí? Sí. ¿Estás enojado? No. No, 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 para nada. Ah, eh... ¿Te puedo hacer una pregunta, entonces? Lo que quieras. ¿Vos me estás rechazando... por Lina? ¿Qué estás diciendo, no? Digo, porque si es así, me lo podés decir perfectamente si vos preferís estar... Va. Si vos querés estar con ella, ¿no? No. No, no quiero estar con ella. Voy. ¡Vamos! 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 Emma es una mina divina Es inteligente Es piola, es divertida Inmadura Digo, decís vos que es inmadura o no Sí, a veces es inmadura Igual es divina también Tenés razón, es divina Es hermosa, es divina Tiene una personalidad muy especial Claramente, muy especial ¿Vos la estuviste viendo? ¿En qué sentido me decís lo que me decís? Que si la viste Que si ella te pidió que hablaras bien de ella conmigo Ah, no, no, no No me lo pidió Y si me lo hubiera pedido, yo no me voy a dejar manipular por ella No, para nada Últimamente estás hablando muy bien de ella, pero muy bien Todo el tiempo Bueno, pero estoy apoyando lo que decís vos Que es divino, que es una onda total Y la verdad que yo me llevo bien Me llevo bien como amigo, no como vos Como amigo Sí, es una mina de fierro ¿Sí? Tengo que si no fuese Por la otra mina Sí Sí, hasta pensaría en tener algo en serio Algo Serio Mira, ¿y por qué no funciona con la otra mina? Con la otra señora, perdón Señora No sé, por eso Porque va, qué sé yo Porque te ve como un pendejo No, no, nada que ver ¿No? No Ponete en su lugar Digo, pensalo dos minutos, ¿no? Digo, qué busca una mina Una señora Una mujer Como ella ¿Qué busca? Un tipo Un tipo afianzado Plantado Vos Viví con tu viejo Con tu tía No terminaste la carrera No tenés un sope Digo, ellas buscan algo Más Más concreto Un tipo más solvente Más armado Independiente Te lo digo bien, ¿eh? Te lo digo, te lo digo bien Imagínate Te lo digo bien, ¿tú querés? No No Te pido mi disculpa, señor Se me hizo un poco tarde ¿Qué? ¿Te lo viste con la cuñada de Montana? Sí Exactamente como usted me lo pidió ¿Y cómo va eso? Bien Bien, bien, bien Avanzando Aunque hoy Tuve un episodio Algo violento Con uno de los taxistas De la agencia ¿Qué pasó? Tuve que defender a Elena La verdad que no sé Qué hubiese pasado Si hubiese llegado Unos minutos más tarde Ah Bueno, tenés una a favor No te cruzaste con Montana, ¿no? No Elena estaba Sola Porque al lado no pasaron cosas terribles Y ese es nuestro punto de encuentro Allí es donde estamos unidos Ángel Atrapada en el espejo En tus ojos veo mi reflejo Veo lo mejor de mí En tus ojos vi la calma Mi refugio, la esperanza Te siento así Tan cerca de mí No conocés nada de mí En tus ojos vi mi ángel No conocés mi historia No conocés mi vida Prácticamente no sabés quién soy Te siento así Tan cerca de mí En tus ojos vi la calma Mi refugio, la esperanza Te siento así Tan cerca de mí Ey ¿Ya te acostaste? Pero es muy temprano Sos como una viejita, vos, ¿eh? No me hables Quiero saber qué te pasa Ey Yo quiero saber qué te pasa ¿Por qué no te animas a decir lo que sentí por mí? Lo que pasa es que tu mirada me deja sin palabras a mí No me mientas No me mientas Te estoy mintiendo un poquito Pero, Pecho, yo en este momento siento que te... Que te puedo decir todo ¿Y por qué no me lo decís? Sí Así que te lo voy a decir ¿Te gusta que te lo digas, sí? Sí 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 ¡Suscríbete! Elena, ¿pero qué haces levantado hasta ahora? ¿Algún problema? Hoy tuve un día terrible, Martín. Fue algo espantoso. ¿Qué pasó? El chofer del Model 5, ¿viste? Me quiso estafar con unas facturas truchas que trajo. Y se puso violento, agresivo. Estuvo bastante difícil todo. Y lo tuve que echar y yo odio dejar a la gente sin trabajo. Ya lo sabés. Te entiendo perfectamente, pero ese tipo es un tarado. Lo supe el primer día que llegó acá. Pero vos hiciste bien, vos no podés cuidarle. Si él no lo cuida el trabajo, no se lo vas a cuidar vos. Vos tenés que pensar en nuestra empresa. Y eso es lo que hiciste, me parece perfecto. Sí, yo he cuidado lo nuestro y bueno, he cuidado a todos por eso lo eché. Está perfecto. Elena, vos sos la administradora de esta empresa. Vos sos la cara visible y eso es lo que hacés y lo hacés muy bien. Sí, también la mujer de esta casa. También la mujer de esta casa, la mujer perfecta. En serio, que estás en todos los detalles y yo lo valoro. De verdad que lo valoro y me encanta. En serio. Gracias. No sé, el día que te equivoques me vas a sorprender. Me voy a descansar. Martín. Sí. Yo no te quiero engañar. ¿Cómo engañar? Es otro tema. Pasamos a otra cosa. No es cómo engañar. No te entiendo. Que yo... No, deja. Deja de acá. Son cosas mías, ¿no? No me hagas caso. Deja de acá. ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Me podés ir a dormir? Anda tranquilo, anda tranquilo. No pasa nada. Nada, no. Que descanses. Chau. Hasta mañana. ¿Pero qué? ¿El doctor entonces no me va a ver? Si yo tengo un turno con el tomado ahora. Yo tuve que dejar mi oficina para venir a verlo a él. Señora, lo siento. El doctor se encuentra retrasado. Está bien, yo me ocupo. Por favor, señora, soy el doctor Cárdenas, director de la clínica. ¿En qué puedo ayudarla? Ah, encantada. Resulta que el ginecólogo, yo me tenía que ver con él para que leyera lo sé. Y él salió precisamente porque tenía una urgencia. Ah. Pero ya que está acá, yo mismo voy a ver los estudios. Ah, buenísimo. Gracias, doctor. Por ahora lo único que veo es eso. ¿Y es grave, doctor? Antes de alarmarnos vamos a hacer nuevos estudios. Lo que sugiero por ahora es calma y tranquilidad. Me está preocupando, doctor. Ah. No tiene por qué preocuparse. Si no, yo se lo estaría diciendo. Lo último que tiene que pensar es en preocuparse. Bueno, es muy fácil decirlo y otra cosa muy distinta es hacerlo. ¿Quién le dice que le conviene para bajar un poco el ritmo? Tienes razón. No, mi trabajo me tiene a full todo el día. No paro nunca. No se preocupe, va a seguir con su vida normal. Eso sí. Con mamá sano, ríase del mundo entero. Despreocúpese, relájese. De verdad, esa es la clave. Mientras tanto le voy a indicar estos nuevos estudios. Así se sienta un poco más tranquila. Tito, mi amor, teléfono para vos. ¿Para mí? Sí, tenés el celular apagado. Ah, sí. No, ¿cómo sí? No podés tener el celular apagado. Mirá si ocurre una desgracia o algo. Tenés que tenerlo prendido. Lo único que pasa es que me llama Emma, me manda mensajes, no me deja dormir. No seas tan trágica. No, mamá, tenés. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Hola. Querido Diego, me estás debiendo una respuesta. Quiero saber si vas a trabajar para mí como lo está haciendo tu padre. La verdad que no tuve tiempo para pensarlo. Ay, qué pena. porque precisamente en este momento te necesito. Hay una persona importante que quiero trasladar y me gustaría contar con tus servicios. Bueno, si quiere le puedo mandar un auto de... un auto de la agencia. A ver, Montana, Montana. A ver si me entendés. Yo quiero que trabajes para mí porque quiero que seas mi hombre de confianza, ¿sí? Vos sos mi elegido. ¿Te queda claro? Sí, sí, lo entiendo. Lo que pasa es que estoy desayunando porque me estoy yendo a trabajar a la clínica. Si fuese la tarde, no tendría problema. Pero qué pena. Tengo que entender que estás rechazando mi oferta. Pensé que lo que te había ofrecido era bueno. Hablo del dinero, claro. Pero bueno. Hola. Ah, ah, ah. ¿Qué, sí, qué? ¿Qué decías? Sí. Sí, señor Moretti. Ya salgo para allá. No, 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 no. No se falta tanta acelerida. Te va a llegar un mensaje con la dirección de la persona que tenés que ir a buscar. ¿Y no sé, me van a decir el nombre o cómo la voy a reconocer? La vas a reconocer. Es una mujer muy hermosa y además tiene un sombrerito rojo. Te agradezco tú tu predisposición, ¿eh, Montana? A saber que no te vas a arrepentir. Ya está con nosotros. Solo hay que vigilar el terreno, ¿eh? Para sacar el paquete sin problema. Pero ahora vamos a desayunar. Después te ocupas. Muy bien. Ah, qué alegría verlas juntas. ¿Cómo estás, Lina? Mi chiquita. Bien, gracias, señor. ¿Bien? ¿Dormiste bien? Me quedé preocupada. El que se quedó preocupado fui yo cuando desapareciste de mi vista. Sabés que eso no me gusta, ¿no? Me esperé que tenías como una mirada, ¿cómo decir? Un cierto afecto por Montana. Es absurdo. En un momento llegué a pensar que podías traicionar la memoria de mi hijo. Eh, no. No, César. Yo no te voy a traicionar a vos ni a Rodolfo. Yo sé que soy una parte importante del plan. Para vengar la muerte del... del que iba a ser mi marido. Pero... les voy a ser sincera a todos. No creo que Martín llegue a sentir lo que vos necesitas que él sienta para que mi presencia sea una tortura para él. Martín piensa y siente realmente que soy una buena amiga. ¿Será así como pensás vos? ¿O será que realmente él está interesado pero que no lo quiere demostrar todavía? Perdón, señor. Me avisan que Montana ya está acá. ¿Cómo caído del cielo? Bueno, ahora vamos a comprobar hasta dónde llega el interés de Montana por vos. Estaba esperándola, señora Linares. Ahora que por fin se decidió a venir a mi base de operaciones podemos hablar de negocio. Siéntese, por favor. Le puedo ofrecer un martini que sé cómo lo toma agitado pero no mezclado. ¿Es así? Corríjame si me equivoco. Ay, Emma, por favor, deja de jugar que tengo mucho trabajo. Ay, mamá, era un chiste. Era un chiste. Qué poco sentido el humor que tenés. Yo estoy acá para trabajar. Vos decís que soy un irresponsable. Mirá la hora que llegás. Mirá la hora que aparecés. Esto lo hago cada muerte de obispo. Yo vengo, llueve, truene o relampagueé. Y no como otras personas. Ah, si lo decís por Benito estoy totalmente de acuerdo con... No apareció, mamá, Linares. Ni la nariz asomó por la productora. Debe estar chongueando desde la vez como lo conozco. Se le pone el chip de novia y no aparece más. Mirá, no sé, no sé, no sé. Levantate de mi escritorio. Dale. Juntos. ¿A la cuenta de uno? No. ¿Y él es mejor? No. Mira un chip. Emma. Mira cómo está ahí, perfecto. Tengo todo sentido del humor que tenés. ¿Qué te pasa? ¿De dónde venís? ¿De la peluquería? También tengo derecho a mi madre un poco. ¿De la peluquería? Te estafaron, vieja. No, no te hicieron nada. Estás igual. ¿Alguna novedad acá? Sí, sí. Ya tengo los originales que le querés dar al asistente de Moretti. Así que puedo ir a la imprenta y los traigo imprimidos. No, y los traigo impresos. O imprimidos. ¿Cómo se dice? Anda, anda y no te atrases. ¿Pero es impresos o es imprimidos? No sé, dale. Bueno, chau, no me atraso. Está lida, igual. Está lida, igual. No tiene por qué preocuparse. Si no, yo se lo estaría diciendo. Lo último que tiene que pensar es en preocuparse. Tenemos que estar particularmente concentrados. Víctor, ¿verdad? ¿Con la liebre, señor? Sí. ¿Usted sabe del peligro que conlleva contratarlo a él? Lina, no sea desubicada. El señor Moretti sabe lo que hace. No me gusta que hablen entre ustedes. Lina, cuando necesite tu opinión te la voy a pedir. Habla con la liebre, por favor. Sí, hace lo que te pido. Sí, señor. Moretti estaba serio. ¿Vos también? El ambiente estaba raro, ¿no? Sí. Muy pocas veces suele ser mejor de lo que viste hoy. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos le contaste algo de lo que hablamos anoche? No, 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 jamás. Jamás contaría algo así. Martín vos está dudando de mí. No, 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 no. No, para nada. Te lo pregunto porque hay muchas cosas que no me cierran. Por ejemplo, el hecho de que Lina me haya pedido que te vaya a buscar sin que vos supieras eso. Sí, bueno. Hay muchas cosas que a mí tampoco me cierran. Pero igual, quedate tranquilo que yo no voy a contar nada de lo que hablamos ayer. Eso queda en mi memoria. Bueno, y ahora le ponemos la frutilla al postre. Qué lindo que te queda. ¿Para qué me pones esto? ¿No pensás que me queda un poquito ridículo, no? Todo pasa por algo. Acordate siempre de eso. Además, vos sos modelo profesional, todo te queda bien, ¿eh? Y este sombrerito, además, es el último alarido en las pasarelas de Milán. No me digas. No, mentira. Pero acá en Puerto Iguazú no sabes cómo camina. Escuchame una cosa, relájate. Tranquila. Ya estás elegida. Vas a hacer la promoción del Hotel Internacional y de paso cañazo te quedás el fin de semana en el spa. Bueno, va a ser como un cuento de hadas, entonces. Es un cuento de hadas. Pero con condiciones. Acordate que tenés que cumplir todo lo que dice el contrato y todo lo que no dice. ¿Eh? Una vez que digan corten por última vez, esto nunca pasó. Y a mí nunca me conociste. Es todo mentira, ¿no? ¿Qué foto un truco para...? No, 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 Bebota. No, no es mentira. Es magia. Es como cuando frotás la lámpara y aparece el genio y se cumple tu deseo. O cuando aparece el hada madrina que hace feliz a la princesita y la princesita está feliz. Bueno, es verdad. Te creo. Pero vos, ¿qué serías? ¿Mi hada madrina? Porque la verdad que mucha cara de madrina no tenés. Ay, pero ¿cómo me decís una cosa así? Más bien podría ser mi padrino mágico o algo así, ¿no? El padrino. Eso me gusta más. Bueno, escuchá tu padrino. Sí. En diez segundos va a aparecer un taxi y te va a llevar al aeropuerto. Entonces ahora cuando yo me voy cerrá los ojos, contá hasta diez y después me decís si todo esto fue verdad o fue mentira. Cerrá los ojitos. Chau, hermosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Tenés que ir a tomar un vuelo? Sí, ¿cómo sabías? Me dijeron la chica del sombrero rojo. Ah, todo pasa por algo, sí. Dicen. Te ayudo con las valijas. Dale. Si querés, podés ir adelante. Así las valijas van un poco más cómodas. Dale. ¿Ves? Permiso. Gracias. Pesan, ¿eh? Sí. En serio, Diego, estuvo hablando de mí. Contame todo, todo. ¡Ey, cuidado! No apoyes estos... Ya sé que a vos no te importa, pero para mí esto es importante, ¿sabés? Sí. ¿Qué clase de amigo sos? ¿Qué clase de amigo soy? Sí. Mirá, en principio, si puedo elegir, elijo no ser tu amigo, pero si hay que elegir, elegiría ser tu amigo obvio, tu amigo con derecho a arroces. Igual nadie te dio a elegir, ¿sabés? No. Yo tengo novio. No te olvides. Ah, sí, no jodas. No sabía. Así que formalizaron con Diego, ¿ya? ¿No sabías? Bueno, formalizaron, formalizaron. Así lo que se dice formalizar, no. Ah, no. Pero con todo lo que me contaste, que habló de mí, supongo que se viene la propuesta. Ah, claro. ¿Qué propuesta? ¿Crees que seamos novios, Emma? Y yo le voy a decir... No sé, no sé. Tengo muchas cosas que pensar, ¿viste? No, mentira. Le voy a decir que sí, obvio. No, claro. Sí, sí, está muy bien, está bueno. Me pone contento por vos, ¿eh? Por mí también, porque ¿sabés qué pasa? Ahora que lo pienso. Digo, bueno, ahora vos y yo no somos nada. Nada, cero. Nada. No somos nada. Pero cuando empieces a salir con Diego, vamos a pasar a ser amantes, ¿no? Y digo, pensemos en el origen etimológico de las palabras. Novio, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de novio. ¿Qué novio? No te vio a vos. Novio, toda la mujer que sos. Todo eso que tenés, no lo vio, ¿entendés? En cambio, amantes. Amantes viene del amor, viene de hacer el amor. Sí. Me gusta mucho más. Me gustó la explicación. Sí. Igual ni novios ni amantes. Amigos. Claro. Juntos. Sí. ¿Entendés? Sí. Gracias por la charla que me diste. Gracias a vos. Amigo. Ah, amiga. Bueno. ¿Ya te vas? Pará. ¿Dónde? Me voy. Pará, ese beso, ese beso. Ese beso es un beso, sin dramatizar. No te comas una telenovela. Es un beso de un amigo que te da una buena noticia. Y me pone feliz. Si querés, te podés quedar y te puedo... Me voy, que mi mamá me está esperando y me pidió que no me atrase. Chao. Pará, hablando de atraso. ¿Qué día es hoy? Hoy es tres. Hoy es... Hoy es tres. Sí. Ah, es tres. Es tres. Está bien, no importa el día igual, ¿no? Importa la hora y es tardísimo. Hoy es tres, pero relajá. Bueno, acá trajimos la comidita. Muchas gracias. Agarra, agarra. Sí, como mínimo me tendrían que dar las gracias. Estos sándwiches salieron como 40 piezas de sushi. Yo no entiendo estos orientales. Te cobran el sushi un ojo de la cara y después ellos se pasan picoteando todo el día arroz, nada más. El arroz es fantástico. Cuando tenés mucha hambre y tenés ganas de comer como 5.000 porciones de la misma comida. No como este jamón crudo que se lastran acá y no se corta con nada. Sí, la verdad que nos equivocamos. Tendríamos que haber ido al chino a comprar fiambrin. Y la arena más roca. ¿Qué? El sushi, los chinos. ¿Hasta cuándo me vas a seguir gastando, eh? Si te parece, si te digo todo el día, ¿por qué te dicen roca? ¿Por qué te dicen roca? ¿Por qué te dicen roca, eh? Porque tenés cabeza nula. Pero no, no te enojes en serio, el fiambrin es más rendidor. Ay, fiambrin, fiambrin. ¿Me hicieron acordar a la época cuando mi mamá nos preparaba las vianditas para ir al picnic de primavera? ¿Nos es la primera? ¿El estudiante? ¿Se acuerdan? Ay, ¿en serio, mamita? Qué lupo que haces aquella, qué lindo, qué lindo. Si querés, mañana mismo voy a los chinos y traigo medio kilo de fiambrin para compartirlo con vos. ¿Pero quién te entiende, chino? Hace un minuto casi te haces el alakiri porque te mencioné el fiambrin. ¿Y ahora qué? ¿Querés usar el fiambrin para seducir a la rubia? Perdón, Elena, pero acá, el chino, eh, quiero usar el fiambrin para invitarlo a almorzar. Como excusa, nada más. No, 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 mejor no. Los dejo seguir comiendo solos, tranquilos, es un break. No, 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 mamita, no. Pedazo de botón. ¿A quién decí botón? A mí si yo no hice nada. Ah, sí, ahora entiendo por qué te dicen roca. Porque cuando te tengo cerca, sos pierda. Ay, por Dios, cómo tarda Emma. Es que si querés hacer las cosas bien, tenés que encargarte vos misma. ¿Qué pasa? Estás un poquito nerviosa. A ver, nosotros tenemos una relación laboral. Si yo estoy nerviosa, no te darías cuenta. Y tampoco tendría que importarte. Acá en la publicidad, para que la creatividad fluya, tiene que haber energía positiva. Bueno, me parece que vos no tenés energía positiva en este momento. ¿Te pusiste nerviosa porque si hay con Martín, no sé, te irritaste? ¿Cómo? No, 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 mira, esto te lo voy a repetir por única vez. Entre Martín y yo, no hay nada. Somos amigos. Es que de verdad, no puede haber esta tirantez porque tengamos un amigo en común. No puede ser. Para mí es más que un amigo. Ah, bueno, qué bien. Te felicito, hace con Martín lo que te dé la gana. María, de verdad, no, no, discúlpame. Te lo digo de verdad. Entre Martín y yo, no hay nada. Nada. Solo somos amigos. Está bien. Perdóname, vamos a mí. Está bien. Igual no me vas a negar que por algún motivo estás nerviosa. Tanto se me nota. Bueno, no te conozco tanto. Y sí, ese es mi problema, que soy muy transparente. Ha sido el karma toda mi vida. Soy muy extrovertida y no puedo ocultar mis sentimientos. Sobre todo cuando se empiezan a acumular los problemas. Estás en esa época en la que los problemas se te acumulan, ¿no? Así parece. Igual está bueno que seas así, extrovertida. Digo, te envidio un poco en ese sentido. Yo soy todo lo contrario. A mí cuando algo me pasa, me cuesta expresarlo. Y me lo guardo bastante tiempo. Pero eso no es bueno. No es bueno porque las personas así son como una bomba de tiempo. Pueden estallar en cualquier momento. ¿Estallar como a los gritos? O estalla el corazón. Las cosas que no se dicen con palabras siempre cuentan una manera de expresarse. Permiso. Hola. Hola. Te gastaste una eternidad, hija. Bueno, mamá, había gente. Eso pasó. Cualquier cosa, estoy en mi escritorio, ¿sí? Dale, espérame. Espérame de verdad. En diez minutitos tengo algo que decirte para mañana. Porque aquí hay que decirte las cosas con anticipación. Bueno, sí. Bueno, acá están. Las imágenes están esperadas. A lo que viniste. ¿Qué te parece? Están muy buenas. Igual puede que haya venido por trabajo. Pero te puedo ser sincera con una cosa. Sí. Me hace muy bien hablar con vos. A mí también me hace muy bien charlar con vos. ¿Y a dónde vas? Puerto Ibasú. Uy, qué lindo. Voy a grabar un spot publicitario para una agencia, ¿no? Genial. Genial. A mí el mundo publicitario me vuelve cada vez más loco. Ay, la verdad, estoy muerta de cansancio. Voy a aprovechar el vuelo para dormir un poquito ahora. Sí, sí. Sí, tenés que aprovechar. ¿Puedes creer que me mandaron por business? Entonces no duermas nada. Aprovechá todo, tomate todo lo que te den. O sea, es que afanate la mantita que es la que te dan en business. No, 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 cero, cero. Nada de tragos aparte. Es más, ya estoy un poquito mareada. Con eso te digo todo. Bueno, te he visto en la noche intensa. ¿Yo? Sí. No, bueno, no sé. No me acuerdo. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿Cómo no te acordás? Fue muy intensa entonces. ¿Qué me estás diagnosticando vos? Puede ser. Puede ser que sea medio doctor yo. Ah, ¿sí? ¿Qué clase de taxista sos? De los mejores. De los mejores, señorita. Para lo que necesite. Bien, entonces me saco el sombrero por el chofer que me tocó. Bueno, me parece muy bien y espero que te vaya bien en la producción. Me pareces una chica, una muy buena chica, de familia. Bueno, muchas gracias. No, un placer. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos al volumen. Hola. Hola, César. Sí, vengo de estar con Lucía, la productora. Sí, vamos avanzando bien en la campaña. Va todo progresando. ¿Me necesitas o ya me puedo ir para casa? No, no, no. No te vayas a tu casa. Te necesito acá. Venite para acá. Ok. Voy para allá. No, no, no. 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 No, 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 no. Cambio de planes, Martín. No podemos ir a casa. No podemos. Tuye, yo no puedo. Tengo que ir a ver a Moretti. ¿Me llevas a la casona? De inmediato usted manda. Ya quisiera. ¿No me terminaste de contar lo de Lucía? ¿Te interesa tanto? Bueno, me interesa. Me interesa... ¿Te interesa Lucía? ¿O te interesa lo que yo hice con Lucía? ¿Me interesás vos? Digo, lo que vos me estás contando. ¿Cómo te gusta hacerme este tipo de preguntitas tramposas? ¿Te gusta? ¿Te gusta? A veces quisiera no ser tan bueno en lo que hago. Mi sentido de la responsabilidad es casi obsesivo. Y no puedo dejar de cumplir con mis obligaciones. Incluso ahora estoy con las manos ocupadísimas. Y sin embargo... Estoy pensando en vos. Te imagino. Y a pesar de estar concentradísimo haciendo mi tarea... No podía dejar pasar un día más sin hacer este llamado. Es que acabo de entrar a mi pieza porque a esta hora está lleno de choferes en la casa. ¿Entendés? ¿Y no te interesa ninguno de ellos? Digamos que lo único que me interesa es el que está hablando conmigo ahora. Ah, pero decime quién es y voy y le rompo la cara. ¡Sos vos, tonto! Ya sé, tengo mi sentido del humor. Y por vos estaría dispuesto a pelear hasta conmigo mismo. Sos tremendo, eh. No puede ser. Somos médicos. No somos otra cosa. Yo entiendo que sos de otra generación. Pero aquí, yo, en esta clínica, exijo responsabilidad. Disculpame, se me pasó la hora. No me di cuenta. A un médico no se le puede ocurrir que se le pase nada porque pone en juego la vida de un paciente. Se puede morir una persona. ¿No te das cuenta? Tenés que ser libre. No podés estar atado a nada. Tenés que estar pendiente de esto. Libre. Sí, sí. Yo quiero estar libre para las prácticas, pero también quiero ser libre. ¿De qué me estás hablando? ¿Ya te cansaste de esta profesión? ¿Recién empezás? No. No, no, no. Claro que no. Yo doy mi vida por esto, pero... Pero quiero... Quiero que mi vida pase por otro lado. ¿Qué es lo que me querés decir? Mi viejo me consiguió estas prácticas. Y el trabajo en el taxi. Pero yo quiero hacer mi camino. Yo quiero equivocarme. No quiero hacer todo lo que él espera de mí. ¿Sabés qué espera tu padre de vos? No. Lo mismo que yo. Que seas feliz. Sí, yo también. Pero a veces... Me cuesta. Me cuesta seguir el camino de mi viejo. Él... Él las pasos muy grandes. Sos un profesional maravilloso, Diego. Y sos una persona maravillosa. Y mucho, mucho le debes a tu padre. Pero ¿sabés a quién le tenés que dar las gracias? A vos mismo. A vos. Disculpame, no... No va a volver a pasar. Yo sé que no va a volver a pasar. Vamos a tomar esto como... Como un aprendizaje. Va a quedar entre vos y yo. Gracias. ¿Ahora me podés hacer un favor? Sí. Sí, lo que sea. ¿Podés empezar a atender a los pacientes? Porque yo estoy desde la mañana. Tres guardias allí. Sí. Sí. Gracias. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa, amor? Bueno, volviendo al tema de las preguntas tramposas. ¿Veo que tenés más? No, 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 no. Todo lo contrario, señor juez. No, no tengo más preguntas tramposas. En realidad quiero hacer una aclaración. ¿Y qué tipo de aclaración quiere hacer la acusada? Me declaro inocente de preguntar cosas tramposas. Si no voy a quedar como una embustera. ¿Y por qué no? ¿Cómo por qué no? Porque no lo soy. Porque soy buena. ¿Ah, sí? ¿Sos buena? Sí, soy buena. Sí. Sí, soy buena. No, no, no. Martín. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No m'importa. ¡Ya pará!